Tenemos el cambio al alcance de la mano. Se acaba una larga etapa. Ahora vamos a construir nuestro futuro. Un proyecto ambicioso que cambiará a nuestra ciudad y a nosotros mismos. Otros partidos no pueden liderar la renovación que Ceuta pide a gritos. Unos por agotados y otros porque presentan ya ofertas rechazadas por los ceutíes. Nuestro Estatuto de Autonomía, la Unión Aduanera, el Corredor del Mediterráneo, la Ceuta Digital. Poner en valor nuestro patrimonio histórico y natural. Vamos a hacer de Ceuta una ciudad patrimonio de la humanidad. Aprenderemos a valorar y a respetar lo que tenemos para disfrutarla, para que vengan a disfrutar de Ceuta. Somos garantía de libertad, de igualdad y solidaridad y de sentido común. Seamos más libres. Consigamos el desarrollo económico necesario para no mendigar trabajo para nosotros y nuestros hijos. Vivamos sin miedo a que nos lo quiten y dejemos de besar la mano del que siempre nos recuerda el favor. Más iguales. Que los que se creen por encima de la ley pierdan sus privilegios. Nadie será más que nadie. Porque con la misma energía que defendemos nuestros derechos, cumplimos nuestras obligaciones. Y no dejaremos que nadie se quede atrás. Porque miramos sin complejos al futuro, todo el que quiera construirse el suyo tendrá nuestro apoyo. Vota Ciudadanos. Sintámonos orgullosos de nuestra ciudad. Y de nosotros mismos. Sintámonos orgullosos de nuestra ciudad.